Hola compañeros, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 25 de junio del 2021, son las 5 con 58 minutos de la tarde. Decirles también que a las 8 de la noche me voy a conectar en vivo para platicar acerca de estos detalles y que les pueda resolver todas sus dudas aquí en este bonito canal. 8 de la noche aquí, hora de la Ciudad de México. Y bueno, más que ya lo he compartido en todas las redes sociales que tengo, mi Twitter, mi Facebook, TikTok, o sea, en todas las redes sociales he tratado de compartirles de información de manera oficial. Solamente me falta esta red social y por eso lo haré, ya con evidencia y ya con toda la información que ha salido. Primer elemento, efectivamente compañeros, el sistema de Lucicam no guardó sus respuestas. O sea, el sistema falló, el sistema no sirve. Al principio, cuando fue la promoción vertical, lo aplaudimos. Ahora vemos que realmente no funcionó. Ahora, también ya sabes que entiendo, entiendo por qué no te da el resultado a un automático. O sea, en esta parte, digo, cualquier plataforma decente te podría dar en automático cuántos correctas e incorrectas tuviste, ¿estamos de acuerdo? Y a partir de ahí, con su toda fórmula, toda extraña, podría decirnos cuántos puntos vale ese elemento. Sin embargo, Lucicam este detalle lo esconde. Lo esconde y podríamos decir que manipula la información a su antojo. Ahora entendemos por qué. Debido a que la propia plataforma no sirve, no guarda las respuestas, pues automáticamente no podemos saber si realmente tus respuestas fueron guardadas. Y yo tengo miedo en la promoción horizontal, porque ya podrían afectarnos en cualquier momento. Entiendo tu molestia, entiendo tu frustración, porque yo también la vivo. Aunque muchos digan que no, que yo soy el culpable de todo lo que está mal en la educación, es falso. Busco la manera de yo apoyarte. Ya vimos que el sistema está dañado. Te comparto lo siguiente. El primer detalle es, efectivamente, si tú recibiste el correo electrónico, si tú lo recibiste, es porque no se guardaron tus respuestas. El sistema en automático arrojó que tú tienes una incidencia. Sin que tú hayas metido incidencia, el sistema la detectó. Y por lo tanto, te tuvo que haber llegado un correo por este error que tuvo el sistema. Hay un detalle que se está compartiendo en la mayoría de los grupos. Primero empezaré por esta. Donde llegó un mensaje primero, y es de Guanajuato, que dice lo siguiente. En atención a su duda, se hace de su conocimiento que la UCCAM ha determinado reprogramar la aplicación del instrumento de valoración para todos los aspirantes del proceso de admisión en educación básica del ciclo escolar 21-22. De lo que será necesario reportar cualquier duda y ponen el correo a fin de que le informen lo correspondiente. Eso es falso. Ahí hay una falsedad. Después, el mismo estado de Guanajuato mandó un correo y rectificó la información. Vean aquí, Guanajuato, 25 de junio del 2021. Delegaciones, jefaturas de sector. Sé que se ve un poco borroso, pero es que las imágenes así me han llegado. Por eso les pido que me manden las imágenes a mi correo electrónico, pero bueno, así la tomamos. Y dice aquí la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros a través de la Secretaría de Educación de Guanajuato hace del conocimiento a los participantes del proceso de selección docente para la admisión en educación básica. En el ciclo 2021-2022, la aplicación del sábado 12 de junio del presente año se vio afectada por un intento de intrusión no autorizado en la plataforma. Se están justificando. Están diciendo que intentaron hackearlos. ¿Cómo ven? Pero bueno, dada la escala de dicho ataque y a fin de prevenir alguna afectación en la calificación de los participantes, se realizó un análisis de la bitácora de aplicación de cada uno. De manera específica, se validó que los trenes de respuesta estuvieran completos y se reprogramó a quienes no cumplieron con ello. Los aspirantes que se encuentran en situación de reprogramación fueron notificados el día de hoy mediante correo electrónico. Respecto al tema de confianza, entendemos el malestar y la preocupación que esto genera, pero como autoridad educativa estatal que coadyuva con los procesos de la UCCAM, consideramos que es preferible ser transparentes y darle la oportunidad de complementar la aplicación para no escalar la situación hasta la publicación de resultados donde posiblemente se verían afectados en mayor medida. En referencia de la aplicación de un ensamble distinto del instrumento, sabemos el descontento que se puede generar, pero esta decisión es consecuencia de los comportamientos atípicos que han presentado un alto número de participantes durante la aplicación y después de la misma. Consideramos que esto desincentivará esta mala práctica. Hacen referencia a la venta de los exámenes. Mencionar que esta, la primera experiencia de aplicación a distancia por parte de la UCCAM, y esperemos que la última, y aunque ha habido errores, el tiempo de respuesta han sido rápidos, no en todos los estados, y se está trabajando constantemente en mejorar el proceso. Finalmente, esta Secretaría de Educación está muy preocupada por la situación en comento y en espera de que se resuelva de la mejor manera, además de que la UCCAM les brinde transparencia y garantía a los participantes para que puedan concluir el proceso que corresponda. Además, estará atenta a las disposiciones o lineamientos que emita la propia UCCAM para los efectos derivados de las incidencias. Entonces, favor de hacer extensivo este comunicado. Eso es falso. Jamás recibieron un ataque cibernético. Su plataforma no sirve. Y tú te diste cuenta. Muchos que salieron al baño, fueron al baño y ya no pudieron entrar a la valoración. Algunas otras personas terminaron su valoración, volvieron a entrar y resulta que los mandaba la pregunta 30. No funcionó su plataforma a gran escala. Funciona con grupos pequeños. En la promoción vertical no participaron tantos. Pero con tanta gente no funciona. Y en lugar de decir claramente que no funciona y que tendrían que hacerla de manera presencial, ¿saben qué? Le echan la culpa que intentaron hackearlos y tratan de ser transparentes. Si son tan transparentes, ¿por qué en la página de la UCCAM nacional no han dicho absolutamente nada y se mantiene en silencio? ¿Por qué la CEP no dice absolutamente nada? ¿Sabes por qué? Porque no hay transparencia. Y nunca la va a existir. No va a existir mientras personas que ganan muchísimo dinero y que no saben lo que hacen sigan haciendo esto. Hay UCCAM estatales. Tú les llamas por teléfono y no te contestan. Soy una de las únicas personas que trata de dar respuesta a todo este elemento. Desafortunadamente no tengo las respuestas. Quisiera tener el enlace con la autoridad, pero ¿sabes qué? No lo tengo. He intentado en verdad tener esta unión, pero es muy, muy complicada. Te leo otro mensaje. ¿Qué? Este. Derivado de la aplicación del instrumento de valoración del proceso de selección para la admisión en educación básica ciclo escolar 21-22, que se llevó a cabo el pasado 12 de junio, por este medio le informamos que la UCCAM realizó un análisis del comportamiento identificado por el software, identificando a los participantes que tuvieron algún problema en la resolución de sus instrumentos. Por tal motivo, se consideró la reprogramación de su aplicación para el día 28 de junio del presente año. Es importante mencionar que la liga de acceso, usuario y contraseña es la misma que utilizó para la aplicación del 12 de junio. El instrumento de valoración que le fue reprogramado es, al menos aquí te dicen cuál de los dos fue reprogramado. En algunos estados ni siquiera te están diciendo ese detalle. Solamente te mandan el mensaje y te ponen el horario de los dos. Yo sé que muchos de ustedes no recibieron el correo, no lo recibieron, pero ¿qué te recomiendo? Debido a que vas a entrar con la misma liga, el mismo usuario y contraseña, la recomendación que te puedo dar es, intenta entrar a tu examen. Esa es la única recomendación que te puedo dar. Intenta entrar el día que te corresponde, a la hora, primero al de las 9 de la mañana, y fíjate si se guardaron tus respuestas, porque no existe otra manera de revisar si se guardaron tus respuestas. La única manera que existe es ponerte en contacto con el UCCAM de tu estado y decirles, quiero saber si se guardaron mis respuestas, para que ellos te confirmen si se guardaron ambos exámenes o no se guardó ninguno. Los únicos que saben es el UCCAM de tu estado. Pero si no te contestan los mensajes, si no te contestan el correo electrónico, si no te contestan absolutamente nada, ¿qué hacemos? Por eso la recomendación que te estoy dando es, si a ti no te llegó correo, una de dos, lo puedes dejar como decir, ok, a mí sí me los tomo en cuenta, porque si no te llega correo electrónico, el UCCAM da por hecho que a ti sí te llegó de manera correcta. Pero a lo mejor sí te mandaron correo electrónico y se equivocaron ellos, o no sirve tu correo electrónico, o se fue directamente a spam y tú nunca te diste cuenta. Por eso la recomendación personal que te doy es, intenta entrar ese día, intenta entrar a ver tus valoraciones y ver si se guardaron, porque por lo que entiendo, se va a volver a abrir el examen. ¿Van a ser las mismas preguntas? No lo sé, no lo sé, ok. Vean otro mensaje que llega para otra persona. De acuerdo a las indicaciones giradas por la UCCAM, no concluyó un instrumento de turno matutino. Bueno, te dicen cuál, no concluiste. Se recomienda, se recomienda, ingrese en la plataforma a la hora y día indicados para corroborar que efectivamente concluyó la aplicación, o en su caso, responder lo que haga falta. Por eso es mi recomendación. Si a ti no te ha llegado correo electrónico, intenta entrar ese día para ver si realmente se guardaron tus preguntas, y si no, empezar desde donde se guardó. Te voy a poner el audio de una compañera que habló a LUCICAM de Nuevo León, y le dieron esta información. Entonces, porque yo di por hecho que me habían captado mis respuestas por los formularios, entonces si llegase a pasar lo mismo en este examen que voy a volver a presentar el lunes, ya no va a haber más oportunidad, supongo. No, ya no, pero le recomiendo que al final, ya que haya terminado el examen y la encuesta, tome una captura de pantalla donde se vea que finalizó, para que en caso de que digan que no presentó, pues tener una evidencia y poder, este, pues pelear esa parte. Pero igual yo aunque tome captura como quiera, afectará en mi puntaje, me imagino, porque no se van a capturar las respuestas, ¿no? Sí, pero yo detendería que LUCICAM solicita que se le reprogramen, si hacen alguna búsqueda, a ver si sí está guardado, pero si no tenemos ninguna prueba, no hay forma de pedir una revisión. Bueno, entonces me recomienda tomar captura al finalizar mi examen, para cualquier situación que se me presente. Sí, esperemos que ya no vuelva a haber ninguna incidencia, y que sí se guarden bien todas tus respuestas. Bueno, muy bien. Pues esperemos que no exista ninguna incidencia. Ahora, recomendación maestro, no vayas a tomar la captura de pantalla de todo, o sea, y ni siquiera que te veas a la cámara. Fíjate que realmente cuando llegues a la pregunta 100, tomes la última y veas qué pasa, y ahí ya sea que grabes, pero sin que se vea que estás usando el celular. Porque si por desgracia lo compartes y se nota tu nombre, te lo pueden cancelar. Recuerda ese elemento. Solamente es tener una evidencia para ti, para ti de que sí terminaste el examen. Esa es la recomendación que está dando. ¿Ok? Gracias, en verdad, a todas sus palabras. Hay una maestra que me mandó un audio diciendo y mencionando lo enojada que está. En verdad, yo los entiendo. Porque se habló de una revalorización, se habló de cambio del INE, porque iban a estar unas evaluaciones más sencillas, acordes a la situación que vivimos, y han sido, en verdad, conozco todas las evaluaciones. Estas han sido de las peores. Están, abajito, abajito, llegaron las que estaban en el examen que era todo rojo con letras negras, que muchos no hemos vivido. Estas ya las superaron por todas las incongruencias que han sucedido. Y todo lo que viene. Porque, repito, nosotros vamos a hacer promoción horizontal. Y la vamos a sufrir. Así que esta es la información. Les agradezco en verdad a todos los que me han compartido mensajes, audios, información. Ya muchos hablaron. Les voy a poner ahorita otro audio para que vean que muchos hablaron. Y la información es la misma. Ya hablé a los ICAN maestros. Pues resulta y resalta que durante nuestra evaluación surgió un detalle en el software del examen. Entonces, probablemente, no se guardó toda nuestra información, todas nuestras preguntas. Y el software, digamos, que detectó la incidencia automáticamente y se reportó sola automáticamente, ¿no? Entonces, si existe algún detalle en nuestra evaluación y nos están diciendo que aunque no la hayamos reportado, existe y nosotros no nos dimos cuenta. Entonces, pues, como les comentaba, se reportó automáticamente la incidencia. Entonces, pues, sí lo tenemos que volver a hacer. Esa fue del Estado de Sinaloa. Así que, recomendación, compañero docente. Te haya llegado o no te haya llegado el correo electrónico, intenta entrar a la valoración y verificar si se guardaron tus datos. Si no te deja entrar a tu examen, significa que ya está guardado. Porque espero yo que solamente habiliten a aquellos que tienen problemas. Así las cosas, así nuestra revalorización, así los nuevos instrumentos de valoración, así el UCCA. Les agradezco por haber visto el video. Los veo a las 8 de la noche. Si quieres venir a gritar conmigo y quejarte de todo el mundo, cuídense mucho. Denle like al video, compártanlo con sus compañeros para que tengan la información, por favor. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. ¡Gracias!